Hola, hola, muy buenos días. Ahí está. Las doce del mediodía. Si quieres saber, votas para su información. Mira tu hora y vas a ver. ¿Quieres ser exacta? No sé cuánto es, pero yo digo que son las doce porque aquí tira las doce. ¿Ya vistes? Si, está mintiendo porque las once están en la hora de la vista. Va, pues votas, tenés la razón. Once y once minutos. Bueno, estamos aquí donde doña... ¿Cómo se llama? Estela. Doña Estela, venimos a hacer una entrega. Este es delba, debe entender cuál es su problema. No, estaba, pero... Debe entender cuál es el problema. Yo no sé cuál es. Ya venimos a entregar las cosas. Bueno, este... Nos encontramos aquí principalmente porque pues ella no puede hablar, pero ella es muda. Sorda, sorda no es verdad, también. No. Es sordomuda. O... Bueno, entonces, este... Vamos a hacer una entrega. Este... Ya aquí. Todavía no esperate, vamos a anunciar lo que se está entregando y todo. Entonces, vamos a hacer una entrega a ella. Ya hace ratos que venimos y grabamos con ella aquí, una comida. Ella nos contó cómo está su problema y que necesitaba algo de ayuda. También nos contó que tiene un niño en la escuela. Ajá. Y ya está algo grande, entonces no tiene cómo mantenerlo. Como pueden ver, su familia también es así de escasos recursos, ¿sí? Entonces, tampoco se pueden apoyar tanto entre ellos porque es demasiado difícil. Entonces, una persona que se comunicó con los... ¿con quién? Con mí. Con la Yasi. Y... ¿cómo se llama? O no se puede mencionar. El pueblo dijo que mencionara los habidos Tiño. ¿Tiño? Sí. ¿Tiño? ¿Tiño? No sé. ¿Sabes? ¿Tiño dijo cuando bajemos? Va, que bien por sea quien sea. Sí. Sí, muchas gracias. Tiño. Esa mochila. No dijo Roberto Tiño. No. Él mandó una ayuda ahí para la dueña como al parecer para lo necesitar. Muchas gracias a vos, Tiño, que lo agradecemos. Dios te bendiga. Muchachos, ya ven una cosa conmita. Bueno, muchachos. Ahí les termina como resultados de ultrasonido. ¿No? ¿No? Ah, sí. Yo cuando me voy a hacer mi ocasión, mi neño se miró para la mano. Muchachos, la mujer va a tener otra nene ahora. Sí. Otra nene viene en camino. Bueno, muchachos. Este. Este. ¿Cómo se llama? Y la persona le interesó el caso, digamos, y decidió ayudar porque el niño está en la escuela y no tiene zapatos. No tiene más que todo, no tiene mochila y ni útiles. Entonces, ahora mismo, Jacqueline, ¿qué le entregaste ahí en la bolsa? Ropa de ella. De ella. Ropa para ella. Ok. Este. Un par de kites. Un par de kites para ella. No, pero se los estoy enseñando. Bueno, esta mochila es para el niño que ella tiene, aunque ahorita no está porque obviamente anda estudiando, aunque ya casi regresa, ¿no? Son las 12. Un par de kites para ella, ¿no? Son las 12.30, 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 ¿no? Son las 12.30 trae mas, trae para el barça tambien sin paja no, eso si se puede mostrar mira, mira, dice que para pegar peor si, peor peor ah trae atarrayas tambien mira una playarita que saquen los sapos y los kites sapos le hicimos otro aqui porque mas conocido que es Roma el niño va a estar feliz siempre ha querido uno ser una mochila yo siempre quise una mochila pero no me la compraron yo siempre quise una yo siempre quise una yo tuve te queriste amorrala osea es que ya cambio muchisimo yo lleve como medio año ah este sobramos un besito que ustedes porque no sabiamos la talla de los zapatos del niño entonces creo que ella se lo puede comprar ajá alguien que le explique enseñale un zapato si no Kai te va a comprar zapatos para el niño para que vaya este cabal buenos zapatos para comprar hasta aqui se los puse si 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 le compra a Timberland si le compra a Timberland en color negro si tarda como no le va a alcanzar doscientos vales dos dos doscientos cincuenta vales peor para el chiquitito ajá bueno gracias a tiño el que mando la ayuda a ella le acaba de hacer un gesto de gratitud claro que no puede decir las palabras por eso es que solo hace ese gesto nada mas asi es muchas gracias a esa persona quizas es familia nosotros tambien muchas gracias que Dios lo bendiga por mandarle estas cositas a a doña señora a la señora teodora y a su hijo que la verdad lo necesita mucho y le va a hacer yo pensé que la ya que iba a decir doña teodora yo pensé que la ya que iba a decir doña teodora se me viene a la mente teodora a menos que digas teodora es como un sinónimo desde que la ya que dijo ella pero de igual manera es un misterio quien es tiño porque aqui hay familia tiño aqui hay familia tiño ah si por eso eso no habia pasado ah que coincida con lo que este bueno digamos la señora que si quiere que pueda ir porque esta trabajando no ah si gracias si si gracias adios si ella solo te esta diciendo que esta haciendo vaya para mandar al niño ella esta diciendo que el niño el niño llora porque no 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 hay pistos para comer esa escuela el dice que hace asi el niño comer escuela y entonces ella tiene que ir a lavar para ganar para ella ajá no solo para la escuela para comer ella yo realmente me admiro porque de hecho mi mamá eso hizo con nosotros tambien lucho por nosotros yo se lo agradezco bastante a ella cosa que el niño tambien se lo puede hacer ella a ella pues por ejemplo el es el futuro del mañana digámoslo asi porque ella con el tiempo mas para grande mas para grande y el hijo tambien es decir que el hijo con el tiempo va a mantener a la mamá si asi lo va a pensar el tambien si si no si porque algunos salen mal agradecidos es que hay unos son tan mal agradecidos para mirar el esfuerzo que ella hace lavar para que el niño aunque sea sus dos que exhalen un sub exhalen se lo lleve para el siguiente y algun dia se lo agradece pues buenisimo dice que se ha revento la cabeza si le pusieron puntos dice se cayo en la escuela y se se revento aquí que desgracias cuando uno esta asi caldo torcido peor las cosas pero el de ella si el de ella lo pusieron cuantos puntos le pusieron dos niños de ahi dice ah dos niños de ahi se rompieron aqui ve la bicicleta el a pie se vaya y dicen bicicleta por la bicicleta por la bicicleta le lamparon un peco en casa por como quien dice envidia digamolo asi por envidia una piedra pero al suyo al suyo al de ella y asi fue la herida y asi fue la herida con una una por si 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 lo llevaron a alguien de un bar ahi lo llevaron ahi cuando cobra por 4.150 no si mi cuñado se puso 25 y cobraron 700 no ella misma va a entrar en pista ya esta prestando se aprovecha la necesidad no pero me cobraron como 100 y resto y me puse como 6 no fue mas de 5 en total eran 12 1 6 en cada lado digamolo asi que cobre ella este casi 20 baras por punto 10 si a mi me cobraron como no te cobraron nada nada no esta todo el dia a veces vos tenes que llevar tu hilo 3 o 4 ah pues si ya te cortaste en la noche mira como sale por eso no esta todo el dia no pero asi como ella que estaba como a esta hora hubiera ido haciendo sal pero como no sabe tambien y cuanto le cobraron? 100 ya viste no me imagino que sea asi no porque si fuera grande 100 baras asi ve cuantos puntos cuantos? ay uy como unos 4 unos 4 6 6 6 6 a ver no estan tanto por 100 baras a 15 baras cada mundo no me equivoque mira para serte exacto son 16.50 no pero viendo la necesidad cualquiera puede pero mala onda no hombre yo no hablo de eso yo hablo del que cose mala onda tambien porque mira pues yo acepto si viene el bota yo tanteo el bota no esta tan como que dice ala este se esta de una vez punto que ella no va viendo eso pues eso les digo pues eso les digo mira pues mira pues yo les voy a decir una cosa yo les voy a decir una cosa si cualquiera de nosotros va aqui todos aqui tienen que aceptar que no estan tan necesitados como la señora vaya entonces uno tiene que tambien como el que va a coser tiene que considerar mala onda cobrarle tanto ni siquiera hay que cobrarle el hilo y eso pero esta luchando por su hijo y para que venga pero pongamos que no todas las personas saben que en que situacion esta ella no pero aqui nos conocemos todos aqui nos conocemos todos aqui no vas a decir vos no yo no lo conozco mas de alguna vez lo viste pasar pero aqui lo conozco aunque sea de vista pero lo conoces si aparte fuera de que aqui fuera Xela Puxi que vive una aqui a casi a veintisiete kilómetros, treinta y dos kilómetros si nunca lo he visto es mas en el pueblo tal vez le han tocado pero igual no es como aqui que puse una aldeita mucha Gerson no habla mucha? no Gerson yo solo miro que se va a poner a tal de minor asi empieza a ser puro el maestro bueno pues bueno pues nos vemos hasta la proxima amigos adios 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 adios